Hola, buenas noches. Hola Sandra, hola Julio Sacer. Hola, buenas noches. Hola René, ¿cómo estás? Ok chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Una pregunta, ¿en qué sección de la plataforma vamos? Yo voy por la 4.6. 4.6, ok, perfecto. Yo voy por la 4.8, pero tengo problemas en el final de la 4 y el final del ejercicio 5, en el listen, no, no, porque dice be heaven y en el otro dice very learn, pero no, 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 en esas dos frases no las he identificado. Ah, ahorita, sí, de hecho, eso estaba pensando ayer que estaba revisando el audio, que sí se iba a complicar un poquito esa parte. Ahorita les ayudo con eso, porque sí creo que eso no las incluía el video de la plataforma, entonces creo que por eso no los logré ni etiquetar. Permítame. Yo, el teacher, yo en la 4.8 es donde hay que escuchar una conversación, verdad. Así es. No lo pude escuchar. No lo pude escuchar. No. Y ya le vio en un ícono que está ahí que dice pop out, para que se lo abre en otra página. Sí, pero no lo abre. Quizás mañana 1.30 otra vez. Eso le iba a decir que otro día o más tarde, porque a veces cuando el internet está abajo, no le abre a uno, pero luego el siguiente día o más tardecito, sí, a mí ya me ha pasado eso. Ah, ok. Si no. En internet a veces. Ajá, si no le puedo mandar el link del audio, tal vez así se lo corre, porque acá me manda el link del audio. Ajá. Ok. Se lo voy a compartir ahí en WhatsApp después de la clase para que lo escuchen. O voy a ver si puedo descargar el audio y lo mejor le manda el audio para que lo haga desde WhatsApp. Ok. Perfecto. Ok. Bueno, me decía, Sandra, que en este caso, creo que es la antepenúltima y la última, ¿verdad? Exacto. Ok. En antepenúltima es heavy. Heavy. Se deletrea H. Espérame, se lo voy a escribir en un comentario. Ahí es. Ok. Heavy. Sí, así lo dice. Ajá. ¿Cómo se deletrea? Bueno. Ahí lo puse en un comentario ahorita. Heavy. Heavy. Ajá. Heavy. Ok. Y el último, eso significa, es como grande pero pesado, así como yo, está gordo. Ok. Heavy. 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 Ajá. Ok. Heavy, ¿verdad? Ajá. Y el último. Y en el último. Ajá. Dice, slim, dice. Slim. Slim. Ajá, que eso sería delgado pero así tipo fit. Tipo las personas que solo pasan en el gimnasio, ¿verdad? Ok. Slim. Slim. Que sería como lo que sigue después de delgado. Ajá. Ok. Very slim. Ajá, very slim. Ajá. Ajá, ajá. Continúa la oración. Ajá. She looks like a fashion mother. Ajá, sí. De hecho, por eso. En el bocadito. Ajá. Sí, de hecho, cabal, ayer que lo estaba viendo, dije, probablemente aquí va a aparecer un par de personas que tenga problemas. Por eso mismo, porque no estaban en el vocabulario. Pero ahora, para otra vez ya sé, y lo voy a incluir en la lista de adjetivos que les di en el jueguito para que ya los vean ahí y ya los logren identificar. Pero sí, esos dos no estaban en la plataforma, por eso no los. Ok. No los logren identificar. All right. No problem. Vamos a ver los demás. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos en la plataforma? Ya me dijo Sandra y Julio César y los demás. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Teacher. Ajá. Dígame, Indri. Tuve un problema porque cuando estuve haciendo los ejercicios, los últimos, ya no podía escuchar el audio. El de, el mismo S4.8. Ajá. Sí. Ah, va. Sí, eso, eso me estaba diciendo alguien por acá. Lo que voy a hacer es que voy a descargar el audio y se lo voy a mandar por WhatsApp para que lo escuchen ya como audio en WhatsApp. Este, para que no tengan ese problema de que no, no lo reproduce la, la plataforma. E igual manera, este, voy a ver si descargo los, los, el listening que tengan en la sección 5. O se los paso la otra semana. Cuando ya veamos esa sección, lo voy a descargar, me acuerdan, y se los paso por WhatsApp para que no tengan ningún problema y lo puedan hacer ahí en su casa. Ok. Ajá. Ese, ese, ese 4.8, ahí se los voy a, lo voy a descargar y lo voy a mandar. No se preocupen. Ok. Thank you. All right. No problem. Quiero ver qué les iba a mencionar. Bueno, sí, espero que ya vayamos avanzando un poquito en la plataforma. Ahora vamos a terminar con la sección número 4. Y ya el día de, bueno, la otra semana, vamos ya a iniciar con la última sección, sección número 5. Ok. Así que igual, si usted, si usted quiere empezar a adelantar durante el fin de semana, aunque le voy a dejar una tarea, una tarea por ahí. Si usted quiere adelantar un poquito de la plataforma o empezar a hacer el último examen, también lo puede hacer. Eh, para ir adelantando un poquito, porque probablemente lo que veamos ahora lo vaya a ver ahí en el examen. Ok. Entonces, eh, usted puede adelantarse un poquito para que al final no ande corriendo contra el reloj, eh, para finalizar en la plataforma. Ok. Ya que si no la finaliza, pues puede hacer que tenga inconvenientes para inscribirse al siguiente. O, o incluso se puede ver en otras acciones. Ahí como, no sé, he escuchado casos que hasta tienen que pagar el curso o pagar como una multa. Entonces, ahí hay que tratar de ser un poco responsables y tratar de adelantarse. Si es posible, adelantarse un poquito. Ok. Ya las partes que ustedes no sepan cómo, cómo realizarlas, pues no importa. Acuérdese que puede regresar a todo lo que hemos visto. No se bloquea de ninguna manera. Únicamente se bloquea cuando ya lo cierran definitivamente. ¿Verdad? Pero por lo pronto usted puede adelantarse, regresar. Ahí puede ir brincando de activity en activity para, para lograr finalizar. Ok. Así que vamos a iniciar. Eh, como les dije, ahora vamos a terminar con la section number four. Y, eh, para eso vamos a terminar de ver lo que empezamos ahí. Así que mientras sus compañeros se terminan de incorporar, vamos a hacer un pequeño repaso. Ayer estuvimos haciendo una practice for describing people. Recuerdo que empezamos a describir unos cuantos personajes por ahí. Ok. Eh, ya utilizamos los adjectives que habíamos estudiado. Y luego nos quedamos cómo utilizar modifiers with ing and prepositions. Decíamos que modifiers are like descriptions. Ok. We are describing someone by saying, um, what they are doing. Estamos diciendo prácticamente lo que ellos están haciendo. Y es así como lo describimos. Estuvimos viendo una short conversation en la que mirábamos estos tipos de frases. The actions. Ok. Actions that people are doing. And also the places that they are in. De los lugares donde ellos estaban. Ok. Eh, luego hicimos una práctica que primero era la de modifiers with ing. Tratamos, bueno, me describieron a mí utilizando some actions that I'm doing. Ok. Eh, por ejemplo, he's the man wearing a blue shirt. He's the man teaching in the class. He's the man wearing glasses. He's the man sitting behind the window. He's the man talking now. And he's the man wearing blue ear valves. Ok. Todas estas son acciones que están pasando ahorita y que son bastante notorias para lograr identificar a esa persona. Ok. Ok. Entonces, esta sería la primera que vimos. Modifiers with ing. That means progressive. Ok. Eso significa que estamos utilizando el ing en cada una de esas frases para describir a esa persona. Ok. O a ese animal. Ya vamos a ver más adelante cómo que también aplica para un animal. Ok. Todo dependiendo de las actividades que estamos haciendo. Alright. Entonces, esa fue la que vimos el día de ayer. Ahora vamos a ver modifiers with prepositions. Vamos a ver. ¿Me pueden decir algunas prepositions que ustedes sepan? Les voy a dar un ejemplo. Tenemos in. Tenemos on. Ok. Que son muy parecidas, pero en pronunciación, pero es un poco diferente. ¿Cuáles son algunas otras prepositions que nos acordamos? Out. Ok. Out. Ajá. Out. Ajá. Next. Next to. Next to. Next to. That is another preposition. Between. Ajá. In front of. In front of. Okay. That is another preposition. In front of. Around the corner. Around the corner. Ajá. Miramos esas prepositions. Un par de clases. Otra. Behind. Behind. Okay. Excellent. Behind. Behind. Always. Excuse me. Excuse me. Always. No. Always. Always. Yes. No. Always sería una Frequency Adverb. En ese caso Frequency Adverb no lo vamos a utilizar, sino que son prepositions of place. Esa es la más común. Es la que son de preposiciones de lugar. Por ejemplo, next to, on, in, in front of. Okay. Creo que esas son las más comunes que vimos hace un par de clases. Ahora vamos a utilizar esas. To describe a person. Okay. Ahora no vamos a decir lo que está usando o qué está haciendo, sino que the position that they have. Okay. La posición que ellos tienen. Vamos a ver algunos ejemplos por acá. Modifiers with prepositions. For example, she's the woman with pink earrings. Okay. In this case, the preposition is with. Okay. Esa es una preposición que tenemos que sería con. Okay. With pink earrings. Entonces, toda esta frase me está describiendo a the woman. Okay. Por eso se llaman modifiers. Porque está modificando o está describiendo algo que está antes. Okay. En las oraciones anteriores estábamos describiendo al teacher. He's the man. Okay. Es el hombre. Y ahí decíamos qué es lo que la persona estaba haciendo. Ahora puedo decir lo que la persona está usando, utilizando with o la posición en la que está. Okay. Vamos a ver otro ejemplo. He's the man next to the sofa. Okay. He's the man next to the sofa. Entonces, de igual manera, estoy utilizando a preposition, which is next to. And this is the phrase next to the sofa. And I am describing the man. Okay. The man. All right. Now, what about the teacher? How can you describe the teacher using a position? He's the man. Bueno, voy a utilizar otra palabra que podemos utilizar para hombre, que sería guy. Okay. He's the guy. Él es el chico. Uh-huh. He's the guy. Where is the teacher right now? What do you think? He's in front. In front. In front of the window. In front of the window. Okay. Perfect. Uh-huh. He's the guy. In front of. Sería la preposition. Pero toda la frase que me está describiendo es in front of the window. Okay. Entonces, en este caso, estoy describiendo al chico, que sería the guy, que sería el teacher. Okay. He's the guy in front of the window. Uh-huh. Any other description? He's the guy on the chair. Ah, he's the guy on the chair. Well, in this case, it is a sofa. So, I'm going to say, oh, sofa. Okay. Uh-huh. On the sofa. Uh-huh. All right. Entonces, igual, acá sería the guy, que sería la persona que estoy describiendo. Luego tengo la frase. And in the phrase, I have the preposition, which is on. Okay. No es in, porque in sería estar dentro del sofá. O sea, abajo de los, de las, ¿cómo se llama? De los cojines, ¿verdad? Entonces, eso ya, ni me verían. Entonces, ahí sería on the sofa. Vamos a ver. ¿Alguna otra? ¿Alguien más que se le ocurra otra? Se puede decir, they are, o sea, hablando de varios. Ah, bueno, que ahí depende. They are the persons. Ajá. The person with, with blue pants. Ah, okay. Ajá. Ajá. Ya, ahí se puede. De hecho, ahí se puede. De hecho, ese, ese width, ese, ese width. Okay. Ese width me está sustituyendo al wearing. Entonces, ajá. 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 Ese, ahí puedo decir, bueno, voy a poner ese mismo de, de, de woman, para que veamos la diferencia. En el caso de usar ropa, lo puedo utilizar como un ing, que sería un, una action, o también puedes utilizarlo con, con una preposition. En este caso, vamos a hablar del teacher, que tiene una camisa celeste. Entonces, sería, he is, he is the man wearing a light blue shirt. Okay, ahí estoy diciendo la acción. Yo estoy usando eso, entonces, es una acción. O también puedo decir, he is the man with a light blue shirt. Okay. Entonces, ahí de cualquiera de las dos maneras se puede. Puedo decir la acción, solamente en el caso de la ropa, ¿verdad? En el caso, puedo hacer la acción, o puedo decir with, que también sería lo que estoy vistiendo. Okay. Eso es nada más en el caso de la ropa, que se puede hacer dos opciones. Puedo decir una ing, una, an action, or I can say a preposition. Okay. Okay. All right. ¿Alguna otra description for the teacher? ¿Alguien más? ¿Otra position que vean por acá? Vamos a ver aquí. A ver si logran identificar. A ver si logran identificar. Ajá. Ajá. ¿Alguna otra? He is the man. He is the man. Ajá. Okay. Por ahí he escuchado a alguien que me dijo. He is a man into the house. Ah, okay. Ahí me dijeron dos. He is the man in the house. Ajá. 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 In the house. Que sería dentro de la casa. O ahí me dijeron next to the wall. Okay. He is the man. In the room. Next to the wall. Okay. In the room. Ajá. He is the man in the room. Ajá. Perfect. Okay. Entonces, si se fijan, en todos esos casos estoy utilizando una preposition. Okay. Esa sería otra manera de describe a person. Okay. I can say the action or I can say the position. Okay. I can say the position. All right. ¿Alguna pregunta sacácticos? Ya vimos cómo describir using actions and also using a preposition. El único detalle acá es que tendríamos que decir, siempre tenemos que decir a quién estamos describiendo. Ya sea, the man, the guy, the person, the animal. Okay. Siempre tenemos que, tenemos que hacer énfasis en eso. Incluso acá voy a cambiar the man for the person. Okay. Porque ahí puede ser cualquier persona. Puede ser ella o él. No importa. The person next to the wall. Okay. Y si solo hay una persona a la par de la, de la, de la pared, pues ni modo, a él o ella le cae, ¿verdad? Sobre él o ella cae la, la description. All right. Entonces, ¿alguna pregunta antes que pasemos a la actividad para practicar esto? No. All right. Vamos a hacer entonces ahora una pequeña práctica. Bueno, recordemos que para ropa podemos utilizar wearing, que sería la acción. Okay. Wearing. O puedo utilizar with, ¿ok? Para decir la ropa que tiene. All right. Entonces, vamos a hacer esta pequeña actividad ahorita. All right. Vamos a ver. Voy a esperar que aparezca en pantalla. Ahí está. Okay. All right. Entonces, acá tenemos un montón de gente haciendo cosas. Okay. So, quiero que elija a person or an animal. Okay. Solamente uno. One person or one animal. De todos los que hay aquí. Animal. One person or one animal. Ya le voy a preguntar de quién están hablando. Okay. Primero lo vamos a hacer conmigo antes de que nosotros practiquemos. All right. Ah, animal. All right. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la pregunta que está aquí abajo. Is the person or is the animal. Okay. Y luego, en ese espacio usted va a poner ya sea una action. Así como acabamos de aprender. Una action o una preposition phrase. Okay. Por ejemplo, usted me puede decir, is the person running? Okay. Yo solo le voy a decir yes or no. Okay. Así es simple. Solo yes or solo no. No la vamos a hacer completa porque si no, ya le voy a dar matices de quién estoy hablando. Si estoy hablando de animal o de persona. Okay. Así que, recuerden, en ese espacio va a poner una action o va a poner una preposition. Okay. Así que, vamos a hacerlo de manera ordenada. Le voy preguntando uno por uno. Y usted me va diciendo la pregunta y yo le digo yes or no. Okay. Y usted tiene que escuchar porque así más o menos se va haciendo una idea de quién estoy preguntando y quién no. All right. Vamos a ver. Noria, you're the first one. Okay. Hi. Yes. Ajá. ¿Usted es la primera? Ajá. Okay. Person? Ajá. Is the person what? Dígame y yo le digo si sí o no. Porque yo estoy pensando en alguien aquí. Entonces usted tiene que adivinar. Es la persona en el swimming pool? En el swimming pool. No. No. Okay. Entonces ya descartamos esa posibilidad. Okay. Vamos a ver. Betty, ask me the next question. In the animal in play. Is the animal? In play. ¿Usted quiere preguntar si está en el juego? Ah, sí. Ah, in the game. In the game. Ah, okay. Is the animal in the game? No. No, okay. Thank you, Betty. Let's see. Ángel, ask me one question. ¿Se acuerda que puede preguntar del lugar o de la acción que está haciendo? De la acción que está haciendo. Ah, okay. In the person, go to motorcycle. Okay. Is the person riding a motorcycle? Riding a motorcycle, montando una, una, o en este caso sería bicycle, o tricycle, un triciclo. Is the person riding a tricycle? No. No es esa persona en la que estoy pensando. Let's see. Trené. Is the person playing? Is the person playing? Playing, sorry. Is the person playing? Ah, is the person playing? No. No está jugando, okay. Entonces ella puede descartar más posibilidades, usted. Okay. Let's see, Sandra. Uh, in the animal, fly, fly deer. Is the animal flying? Fly deer. Ah, is the animal flying? Ahí solo me tiene que decir la acción, no me tiene que decir el animal. Entonces sería, is the animal flying? Is the animal flying? No. Okay. No. All right. No. Let's see. In the. Solo es una, okay. Solo es una. Solo es una. Solo es una. Okay, yeah. Let's see. Jose, tell me. Play, play deer. Okay. Person. Ajá. It's the person, no, pero dígame, tiene que adivinar la mía primero, antes de lo suyo. Ah, uh, uh. Is the person catching? Is the person, is the person catching? No. Es una persona, uh, cachando, okay? Excellent. Let's see. Vamos a ver. Tiene que adivinar quién es. Vamos a ver, Elizabeth. a ver. Is the person playing the trumpet? Is the person playing the trumpet? No. No, no es esa persona en la que estoy pensando. Let's see, Julio. Is the animal eating? Is the animal eating? Yes. Ok. Ok. Creo que ya lo adivinó porque es el único que está comiendo. Alright. Así que aquí está. En ese animal estaba pensando yo. Ok. Alright. Todas las personas y animales en eso estaba pensando yo. Así que eso es lo que vamos a hacer. Usted piensa en uno y nosotros vamos a hacer preguntas y usted nos va a decir yes or no. Ok. A ver si entre todos adivinamos en quién está pensando usted. Alright. ¿Se entendió la actividad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Yes. Ok. Perfect. Alright. Vamos a ver. Entonces voy a iniciar con Roxy. Vamos a ver Roxy. Ok. ¿Ya pensó en alguien o en algo? Sí. Ok. No nos digas si es animal o person. Ok. Vamos a ver. Ahora sí. Cualquier persona puede preguntarle a Roxy. Ok. Solo una pregunta por persona. Please. Si alguien que tiene un niño. Ahi. ¿Alguien? ¿Para uno? Si. No. 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 Is la persona headphones ¿No? No. No. ¿Es la persona con una red shirt? No. ¿Es la persona bicicleta? No. ¿Es la persona que está comiendo? No. ¿Es la persona comiendo? ¿Es la persona comiendo? ¿Es la persona comiendo popcorn? ¿Es la persona comiendo popcorn? ¿Es la persona comiendo popcorn? Casi. Ah, ok. ¿Es la persona comiendo? ¿Es la persona comiendo? ¿Es la persona comiendo? No. ¿Es la persona comiendo hot dogs? Sí. ¿Es la persona comiendo? Ah, I see it. I see it. I think. ¿What is it? ¿Es la persona comiendo? ¿Es la persona comiendo un hot dog, verdad? Sí, así se ve que está comiendo un hot dog. Al menos se lo está comprando. Ah, esa persona de acá, de la esquinita. Ah, ok. Person de. Ah, ok. 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 Thank you. Thank you, Roxy. Alright. Thank you, Roxy. Vamos a ver. Ingrid. Vamos a ver, Ingrid. ¿Ya eligió uno? Oh, yes. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacerle preguntas a Ingrid. Aquí hay su micrófono. It's the animal. It's person. Ah, ya no lo hizo muy fácil. Dijo que es person. Ok. Ajá. Bueno, no es tan fácil porque hay bastante, pero hay que preguntar. ¿Is the person sleeping? What? Is the person sleeping? Is the person sleeping? No. Is the person playing in the game? No. Is the person running? No. Is the person writing a score? Writing a score. Escribiendo el puntaje. No. 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 Is the person wearing blue shirt? Oh, yes. Ah, ok. Y en una pista. Ajá, ya no se me gritó bastante. ¿Is the person todo fun? No. ¿Is the person wearing hat? No. Is the person wearing hat? Dijo que no. ¿Usando, usando gorra o no? In the person screaming? Yes, yes. Sorry. Ah, perdón. Entonces sí está usando, sí está usando gorra. Ah, ok. Ok. Sorry. Ok. Is the person cutting grass? Yes. Ah, ok. Is the person cutting the grass? Uh-huh. Cutting the grass. Yeah. Cutting the grass. Excellent. Nice. All right. Thank you, Ingrid. Let's see the next one. Eric. What's up, Eric? Do you have a person or an animal? Animal. Ok, an animal. Ok. Let's ask Eric. Is the animal wearing hat? Yes. Ah, ok. Elephant. Is the animal pink? What? The animal pink. Is the animal black? No. Ah. Is the animal white? Is the animal white? Ah, I think it was the first time playing. No, playing. Ah, ah, ok. So is the animal playing? Yeah, ah, ok. Uh-huh. Is the animal running? No. Is the animal flying? Flying? No. Flying? No. No. Is the animal eating? No. No eating? Is the animal running? Is the animal running? No. Se escucha algo cortado. No se ve que... Is the animal running? Yes. Is the animal big? Yes. What? What? Is the animal big? Grand. Okay. Yes. Ah, ok. Excellent. Thank you. Nice. Let's see. Now I'm going to ask. Vamos a ver. Jose David. Are you ready, Jose David? Is it an animal or a person? Um... 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 An animal. Ok. Um... Questions? Is it an animal... Is it an animal... Rony? Is it an animal... The animal... No. No. Is it an animal running? No. Is it an animal... Earring? No. No. Is it an animal flying? No. Animal pork? Animal cattle? What about that? Claremont. Is it an animal... The animal... ...the animal... Uh... Uh... Are you serious? Yes. Uh-huh. No. Is it an animal... Uh-huh. ¿Pig? Sí ¿Cerdo? ¿Pig? ¿Pig? No No, no es el cerdón No es el cerdón Ah, es grande Es el animal ¿Es el horde? No Es el animal horde Ah, es el horde Sí, la verdad que se ve más grande Sí, es el animal horde Sí, es el animal horde Sí, se ve más grande que la persona Así que sí, es grande Excelente Ahora el último Vamos a hacer el último pero con una persona Vamos a ver Aquí creo que las personas están más difíciles que los animales Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Julio Vamos a ver Julio Ok Es una persona, piensa de una persona Díganos cuando esté listo Sí Bien ¿Es la persona wear a blue shirt? No No Es la persona La persona Swimming pool No No Es la persona and smoking No a persona The person a yellow shirt yes okay excuse me no is the person drink drinking oh is the person not view games no is the person in the public yes okay wearing there's some screaming green pants screaming is the person screaming the person is screaming ah okay so it is the ball person yes excellent yeah someone said in the green in the green uh pants or shorts yeah no this person all right all right excellent thank you don't hack hair yeah all right excellent so entonces así es como utilizamos las descripciones with ing and in prepositions okay así que así es como se utilizan ya cuando tenemos una imagen o un grupo de personas que quizá nos va a costar un poco más identificar ahí es cuando utilizamos lo que la persona está haciendo o la que la o lo que la persona está usando o una descripción que la persona está a la parte de esto o en frente de esto okay así que that's how we use this topic okay very very simple ahora déjeme mostrarle in the platform la última sección que nosotros podemos hacer con esta con este ejercicio sería el 4.13 el 4.13 all right déjeme nada más muevo esto un poquito de hecho está bastante fácil dice lea las oraciones y escríbalas nuevamente utilizando modificadores con participios o propósitos o preposiciones los participios son los ing son las actions okay esos son los participios nada más que no se los dije así por para que me entiendan más fácil okay parciples o participios son los ing acá tengo un ejemplo veamos el ejemplo primero dice mary is the beautiful girl she's standing by the door okay entonces tengo la primera oración y tengo la otra tengo que unirlas utilizando ya sea un un action o una preposition okay en este caso como estoy hablando de mary y estoy hablando de she prácticamente la misma persona entonces sería mary is the beautiful girl y luego le agrego la descripción standing by the door okay entonces está muy muy fácil vamos a hacer el primero juntos porque solo son cinco pero vamos a hacer el primero juntos dice Clark is the tall guy he's wearing a button down shirt and cargo pants entonces voy a poner la primera parte Clark is the tall guy y cuál sería el complement cuál sería la descripción wearing a button down shirt and cargo pants wearing a button down shirt and cargo pants ok entonces es todo eso que tengo que poner solamente para agregar la descripción de la persona ok eso es prácticamente lo que tenemos que hacer acá ya tienen las dos oraciones únicamente tenemos que unirlas usted identifica the action o la description utilizando el the preposition y usted nada más se le agrega como complemento ok así que está bastante fácil vamos a ver Clark is the tall guy wearing a button down shirt and cargo pants ok y así vamos sucesivamente con las demás únicamente son cinco ya usted tiene que realizar cuatro y ya con eso finalizamos la sección número cuatro ok como les decía al principio de la clase usted ese fin de semana puede tratar de adelantar un poquito puede empezar a hacer la sección número cinco si usted la encuentra muy difícil porque es un tema algo un poquito complicado pero si usted la encuentra muy difícil y dice no a lo mejor me voy a esperar a que el teacher nos lo explique puede incluso empezar a hacer el examen final ok en el examen final puede hacer que usted vea cuestiones de la sección número cuatro entonces hay cosas que probablemente se le faciliten y usted puede empezar a hacer desde ya no hay ningún problema recuerde que usted puede ir y venir o puede estar saltando entre secciones no hay ningún problema ninguna se bloquea solamente se bloquea al final cuando ya no puede hacer ninguna actividad ok pero del contrario ahorita hasta donde tengo entendido tenemos que hacer viernes de la otra semana para realizar las cinco secciones ok así que tome su tiempo aprovechemos el fin de semana y tratemos de trabajar en eso ok así que ahí tenemos la el final de la sección número cuatro esta práctica la vamos a dejar para la otra semana y vamos a pasar a la primer parte de la sección número cinco sin embargo no vamos a poder hacer nada porque acá es donde va a entrar la tarea que vamos a tener para ese fin de semana ok así que vamos a ver primero tengo una pequeña conversación van a escuchar a mí y luego les voy a pedir a ustedes a ustedes que me ayuden a leer ok so listen to me it's great to see you Todd have you been in New Orleans long just a few days I'm really excited to be here I can't wait to show you the city have you been to a jazz club yet yes I've already been to one oh well how about a riverboat tour I have already done that too have you ridden a streetcar they are a lot of fun actually that's how I got here today well is there anything you want to do you know I really just want to I just really want to take it easy my feet are killing ok ok alguna pregunta alguna frase o palabra que no reconozcan por acá greetings what is it John John lo dice you're reading ah ah reading ajá reading ese sería el pasado participio de rhyme ya vamos a hablar un poquito de 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 esa estructura ajá ok de hecho aquí hay varias palabras que la otra semana las vamos a utilizar bastante eh pero sí la mayoría la mayoría son de verbos ajá así como bin también es de verb riverboat riverboat es un un bote en el en el río un riverboat ese es es un tour en 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 bote en el río riverboat tour killing eh getting my feet are killing ah my feet are killing mis pies me están matando es como me duelen bastante my feet are killing ah ok ajá streetcar teacher a streetcar a streetcar es un tranvía ok nada que ver con un carro de calle sino que es un tranvía es una palabra que utilizamos para tranvía streetcar streetcar tranvía tranvía ok 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 otra vez la frase la frase la frase la frase en la tercera párrafo ajá ajá estoy utilizando una estructura que vamos a ver otra semana pero ya más o menos quiero que vayan viendo una cuestión relacionada a los verbos ya les voy a explicar de qué se trata ok porque sí donde tenemos been quiero ver ah been otra vez otra vez been don ridden quiero ver ya esas palabras son un poco especiales porque ya esa la otra semana la vamos a ver más a profundidad ok ya les voy a explicar de qué se trata pero sí aparte de eso alguna otra palabra riverboat riverboat tour en ese caso decimos es un tour un tour en bote en el río riverboat tour riverboat tour alright alright entonces me van a escuchar una vez más a mí y luego le voy a pedir que me ayuden con esta parte it's great to see you Todd have you been in New Orleans long just a few days I'm really excited to be here I can't wait to show you the city have you been to a jazz club yet yeah I've already been to one oh well how about a riverboat tour I have already done that too have you ridden a streetcar they are a lot of fun actually that's how I got here today well is there anything you want to do you know I really just want to take it easy my feet my feet are killing me okay let's see I'm going to ask Betty you're going to be young okay and Rene you're going to be tall it's a great to see you to have you been in the new Orleans long just a few days I'm really excited to be here why can't I wait to show you the city have you been to adjust club yet yeah I have I already been to one oh well how about a riverboat tour oh I have already done that that too have you read it in the street car there are a lot of fun actually that's how I go here today well is there anything you want to do you know I really use one to take it easy my feet are killing me excellent thank you so much let's see now I'm going to have Ingrid you're going to be Jan and you're going to be tall okay okay it's great to see you tall have you been in New York Orleans long just a few days I am really excited to be here I can't wait to show you the city theory how you been to a just club jet yeah I already been to one oh well how about a rabbit boat tour oh I already done that too have you ridden in street car oh they are a lot of thumb actually that's how I got here today well is there anything you want to do you know I really just want to take it easy my feet are killing me excellent thank you so much all right como les decía anteriormente en ese caso vamos a ver una estructura muy diferente y para eso vamos a tener que aprender otra categoría de verbos en ese caso la categoría de verbos se llama past parsing ok que serían los pasado participio solo para que tengamos una idea acá tengo go que sería el presente hace un par de semanas vimos el pasado que era went y ahora vamos a tener que agregar otro verbo que sería gone que sería otra categoría que sería la última categoría del parsiple es decir el participio ese participio lo utilizamos para el present perfect y para past perfect lo utilizamos para presente perfecto y pasado perfecto la otra semana nos vamos a adentrar un poco en el present perfect en el presente perfecto es por eso que vamos a necesitar practicar estos verbos ok y recuerdo que compartí con ustedes una lista de verbos en pasado verdad entonces ahora les voy a compartir otra lista con el mismo la misma plataforma con la que nos aprendimos los adjectives para que sea más fácil para ustedes aprendérselos verbos ok ya que si nos tratamos de solo verlos no nos vamos a aprender ok igual si para ustedes es un poco más fácil aprendérselo por medio de una lista recuerde que también voy a tener la lista disponible en esta plataforma para que usted vea el presente y el presente participio en la plataforma no va a haber en ese sitio web no va a haber el pasado sino que va a haber únicamente el present and the present perfect perdón el past particle ok va a haber el primero y el tercero así como lo tenemos acá no va a haber went sino que ya en su mente tiene que ser go went y el otro gone ok de eso se trata el present perfect ahora qué pasa con los verbos regulares ah con los verbos regulares no hay ningún problema ok porque prácticamente la misma pronunciación del pasado es para el pasado participio ok ahí no cambia nada lo único con lo que vamos a cambiar y aprendernos los verbos sería para los irregular ok porque los regulares todo va a ser igual ok así que tengo el ejemplo watch watched watched ok ahí tengo la misma pronunciación tanto en el pasado como en el participio solamente va a cambiar para los irregular entonces ese es el tema que vamos a adentrarnos en el que nos vamos a adentrar perdón la otra semana que sería el present perfect así que vamos a ver rápidamente cómo se ven los verbos ok solo para que tenga una idea probablemente ya los aviso en alguna otra ocasión acá se los voy a presentar este mismo link lo voy a compartir en la plataforma perdón en whatsapp para que ustedes el fin de semana puedan revisar puedan revisarlos ok ya que van a ser de mucha importancia para el siguiente tema ok vamos a esperar un momento que me cargue ok así como los adjetivos si usted entra desde su computadora al lado izquierdo va a lograr observar el pequeño menú que usted tiene disponible para poderse aprender esos verbos o por lo menos para poder practicarlos tenemos fichas aprender escribir escuchar y tenemos un pequeño examen tal vez haciendo el examen a usted se le queda más rápido también ok recuerde que el examen no es evaluado en este en este módulo sino que es 40 ok ok ahí está entonces como les mencioné ejemplo el presente es run en el pasado se escribió con a ok run se escribió otra vez como ok run run en la misma pronunciación solo la escritura cambia un poquito en el pasado es red así como el color es bien hay unos que no cambian mucho por ejemplo make sí ok make es el presente make el pasado es made si se cambia bastante para que ya get ahí vemos que dice get el pasado ustedes saben que es got g-o-t ok g-o-t got pero el participio va a ser goten ok ahí vemos un poco como cambia eso con give ok give es en presente game es así que ya recibió a ver given ok es que es que vamos a utilizar el profesional entonces para que veas aquí los hashers y lo mismo realmente van a aparecer primero lo que es en presente en la web entonces le van a aparecer los dos que sería el dice lies como repito yo no sé para ese instante no bien para nada ahora no se haciendo bien poquito tenemos la opción acá del micrófono o mejor dicho de la opción para que el programa le diga cómo se dice el participio ok así que esa va a ser la primera semana de aprenderse o más que todo practicar eso ok ya lo vamos a utilizar la próxima semana en el tema que veamos que sería el present perfect ok alguna pregunta alguna pregunta no teacher no alright entonces recordemos para este fin de semana tenemos practicar practicar esos verbos ok para que se nos haga más fácil aprender el tema la próxima semana aparte de eso trate de avanzar o trabajar un poquito en la plataforma si usted va atrasado trate de ir al día recuerde que ya vamos a iniciar la sección número 5 así que trate por lo menos de haber cubierto la sección número 4 para no tener ningún inconveniente la próxima semana ya que la próxima semana terminamos le voy a mandar el audio hay unos que me decían que tenían un problema en la 4.8 que no les no les funcionaba el audio entonces se los voy a mandar por whatsapp para que todo mundo lo tenga y para los que no entraron a tiempo les hacía mención a los demás que en la 4.8 hay dos adjetivos que no los mencionaba la plataforma ok entonces se los voy a escribir acá que es el antepenúltimo que sería heavy ahí se los escribí en un comentario en el chat y el otro sería slim ok entonces esos dos adjetivos probablemente los escuchen pero no sepan cómo se escribe entonces ahí se los dejo para que puedan completarlo en el ejercicio ok y si usted no puede escucharlo ya le voy a mandar el audio ahí en whatsapp para que no tengan ningún problema así que esas tres cosas le voy a mandar ok mejor dicho esas dos cosas el link para los verbos y el audio ok recuerde cualquier duda ahí estoy disponible en whatsapp incluso los domingos no se preocupe por ahí voy a estar bueno si me despierto lo voy a contestar ok así que ahí voy a tratar de estar pendiente have a nice weekend everybody have a good night and I hope to see you tomorrow I mean on Monday ok thank you thank you good night bye thank you good night bye good night thank you thank you